¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mudi y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos con este ilusionante lugo. Vamos a ver qué nos sale. Estamos a día 30, momento de partido. La alineación yo creo que va a ser la misma que siempre, chicos. Vamos a ver si podemos llevarnos este partidito o no podemos llevarnos este partidito. A ver qué pasa. Venancio, ¿qué quieres? Venancio, ¿qué quieres? Pendiente, no sé. Cedido por el Guimarães. Bueno, encima no es ni mío. Espero que dentro de poco me venga un canterano bueno ahí para ponerlo de central. Porque si no, de poco me va a servir esto. De poco me va a servir. El Zaragoza nos debe de meter 50. El Zaragoza, visto lo visto, nos tiene que meter 50. Pero bueno, vamos con... Vamos a ver que ya empieza el partidito. Vamos a ir quitando la musiquita. Vamos por allá. Y empieza el Zaragoza ya dándonos caña. Ross, González... Bueno, bueno, esto promete. Vamos a ver. Rama, si puede robar Rama y el balón. No roba Rama el balón. No roba Rama el balón. Y gol de Ross. No puede ser. No puede ser. Ya nos meten en el minuto 1 el primer gol del partido. Empezamos bastante mal. Y a ver qué pasa. Tiro libre para Herrera. A ver si puede meter gol Herrera o qué pasa. Se le va, se le va, se le va, se le va... El rechace y gol de González. Vamos ahí que recuperamos el empate del partido en el minuto 8. Vamos a ver si podemos salir adelante y quitarle esa victoria al Zaragoza, que está noveno con 9 puntos tras este empate. Vamos allá. Está jugando también el Logroñés y el Oviedo. ¡Uy, uy, uy! Herrera la centra. La centra bastante mal. Nos cae el rechace. Aquí me cae a Ruiz. Ruiz para Herrera otra vez. Y le cae a Carrillo. ¡Carrillo al palo! ¡Ay, Carrillo al palo! No pudo ser el gol de la victoria en este caso. Sacan ellos bastante rápido. Un contraataque, pero no ha llevado a nada. El Oviedo que se pone líder con ese 0-1. Y el Cartagena y el Castellón. Va ganando el Castellón. Vamos a ver González. González avanza. González avanza. Le presiona Canella. Canella para Tejero. A ver Ross, Canella, Zapater. La vuelve a pasar la banda para Tejero. González. Hemos perdonado. Y ellos ahora nos mete gol. Nos mete gol Fernández. Pobrecito el Lugo. Vamos allá, vamos allá, chicos. Venancia no está jugando del todo bien. Y ya vuelven al ataque otra vez con Narváez sacando un córner. Saca el córner. Muy bien el portero. Bien cantero. Bien cantero, chicos. Muy bien cantero. Ha sacado ahí. Esto parece ser que puedes ver el final de la primera parte. González avanza. Muy lento en comparación con el resto de lo que estoy viendo contra el Celta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Eso no ha sido falta en ataque o qué? La sacamos muy mal. Le cae al Zaragoza otra vez. Tomamos el balón y esto sí que puede ser descanso. No, no va a ser descanso. No va a ser descanso, pero esto sí. Canella, Rama tíratela. No se la tira Rama. Y nos vamos al descanso perdiendo 2-1 frente al todopoderoso Zaragoza. Venancia y Cantero jugando mal. Pero es lo que hay, chicos. No hay mucho donde tirar. Rama avanza, Rama avanza. La pasa un poquito para atrás para Sebane. Sebane para Rama. Rama avanza. Sigue. La abra la banda para Canella. Canella encara. Se va muy bien de Tejero. Canella la puede pasar atrás. Carrillo la tira a Carrillo y empatamos el partido. Empata el partido ahí el Club Lugo. El Club Deportivo Lugo. Espectacular, chavales. Espectacular. Nos gusta, nos gusta esto. Nos gusta. Vamos allá. Minuto 60. Tiene Herrera una opción. Saltan antes de tiempo la barrera. Algo curioso. Vamos allá, vamos allá, Herrera. Tú puedes centrarlo otra vez. ¡Uy, uy, uy! Rechace para Rama. Y gol de Rama para ponernos por delante. 2-3. 2-3 para ponernos por delante. Y Gbekeme sale al campo. Estamos más o menos igual de cansados en ambos clubes. Narváez, Narváez, Valentín, Ross. No, Fernández. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, a ver, González. Uy, qué parada más rara de Cantero. Vamos a parar un momento el partido. Joder, macho. Ahí. Vale. Quería revisar a Canella y a González, que siempre están un poquito más cansados. Canella no está jugando del todo bien. Venancio se sobrepuso, pero Cantero no. No sé si cambiara Canella, ¿eh? No sé si cambiara Canella. Me gustaría cambiar a Canella. No sé qué hacer, ¿eh? Canella está ahí un poquito tocadito de valoración, pero está bien de cansancio. Vamos a darle a continuar. Vamos a ver qué sale de este córner. No sale nada un contraataque para nosotros, ¿puede ser? No, no va a ser nada. Zapater le cae a ellos. Vale, se queda en nada. Estamos bastante igualados, ¿eh? El partidito. Herrera tiene otra opción de falta. Herrera. A ver si mete golito. A ver si entra, a ver si entra, a ver si entra. No, la para muy bien Álvarez. Qué penita. A ver, a ver. Narváez se va. Y yo no quiero hacer cambios, chicos. No quiero hacer cambios. Quiero potenciar estos jugadores suplentes, pero no sé, ¿eh? No sé. Uy, Soane se cae ahí. Soane presiona. Amigo, levanta. No, 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 no. Nos van a empatar el partido. Efectivamente, González nos empata el partido. Efectivamente, me cago en la marcha larga. No ha podido ser mantener esa victoria. Canella, vamos a quitarte, Canella. Vamos a quitarte. No te aguanto más. En el campo metemos a Jiménez. No, vamos a meter a Rodríguez porque al final es... Pero tú no eres medio izquierdo. Este es el extremo. Este es el extremo. Vamos a ponerlo ahí y ya está. Ya está. Este no puedo jugar aquí. Puedo jugar ahí, pero no. Vamos a ponerlo así. Y poquito más, chicos. Poquito más. Vamos a aguantar a Soane. Los mayorcitos. Canellas que no está jugando bien. Y nos vamos a plantar en el minuto 93, 94. Con final del partido, yo creo. Sí, efectivamente. Final del partido. Nos llevamos un empate contra el Lugo. Contra el Lugo. Contra el Zaragoza. No me parece mal del todo este resultado. Adrián González, el hijo de Mitchell, se lleva ahí el MVP. Pero bueno. Vamos a ver... Cómo nos situamos. Yo creo que se va a quedar más o menos igual. En mitad de la tabla nos quedaremos con este luguito. A ver si en la siguiente jornada nos podemos llevar el partido. Termina el mercado de fichajes. Entonces, yo claramente no he hecho ningún fichaje. Y aún así han lesionado. Buah. Aún encima me da igual el esto y el mercado de fichajes. Finaliza en breve, pero... Ah, vale. Que termina mañana. Que termina el 2. A mí me da un poquito más igual. Vamos a ver si podemos entrenar o no podemos entrenar. Sería bastante importante saber si entrenamos o no podemos entrenar. A ver, a ver, a ver. No podemos entrenar. Vamos a darle a continuar en este caso. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Termina el periodo de fichajes. Oferta retirada. Joder. El canterano también, tío. No lo puedo creer. Alejandro Castellano es que este es el... Este es el... No, este no te lo iba a vender. No sé quién lo ofreció, pero... Este no te lo iba a vender, ¿eh? El Leganés, amigo. Vamos a ver la táctica. A ver si está alguno... No hay ninguno lesionado. Son de los suplentes suplentísimos, así que nada. Vamos a ver. Baro, tío. Baro te tenías que haber marchado. Quedaban dos días para el entrenamiento. No hemos podido entrenar. A ver si llega. La rotación. Quito Carrillo y Meta Barreiro. Vamos a meter Barreiro por Carrillo. Y... Y vamos a meter a Domínguez. Aquí, Mediocentro Defensivo. Y, 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 y... ¿Y a quién más? ¿A quién más puedo meter? Vamos a meter a Jiménez por Canella. ¿Tú qué eres? Tú eres Mediocentro General. Vale, programa Mediocentro General y Jiménez es Media Punta. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Yo creo que es bastante... Normalito, por así decirlo. Vamos a darle a continuar, chicos. Vamos allá. DJ Halo. También vuelve a mejorar ahí la popularidad. Buah, contra el Rayo Vallecano. Nos va a meter 80 el Rayo Vallecano. Es que mirad, eh. Solo Ulloa, que jugó en, en primera y todo. Solo Ulloa es el único, eh, malo, por así decirlo. Pero bueno, ya es mejor que cualquiera de los nuestros. Ya es mejor que cualquiera de los nuestros. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a ver qué tal se nos da el Rayo Vallecano. Vamos a poner la táctica. Estamos jugando bastante defensivo. Se está la defensiva puesta. Vamos a jugar defensivo. El Rayo Vallecano nos va a pasar un poquito por encima. Pero bueno. Cosas que pasan. A ver, a ver, a ver. El Fuenlabrada, el Tenerife, el Oviedo. Empatado con el Leganés. El Oviedo empatado con el Leganés, eh. A ver, parece que vamos a tener una opción. Ahí tenemos a Rama, que parece que avanza. Domínguez. Domínguez para Sebane. Sebane abre la banda. Para Ruiz. Ruiz. Uy, solito el delantero Herrera. Y golito de Herrera. Golito de Herrera para ponernos por delante. Espectacular. Que nos pongamos por delante. Ya tienen ellos opción. Al minuto de meternos otros gol. No me lo puedo creer. García va a centrar. A ver qué pasa con García. La centra mal. Uff. Tiró, eh. Tiró. Y ya pudo ser el empate al minuto nuestro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tenerife se pone líder. Y el Oviedo se queda segundo con el español. Ya sabemos quiénes van a ser los que asciendan. Nosotros, pues, claramente no. Vaya saque de cantero. Árbitro final de la primera parte. Vaya saque de cantero, chavales. Espectacular el golpeo que tiene este hombre. Y vemos a Sebane bastante tocadito. A ver, a ver. No deberían estar tan cansados, tío. A ver. Trejo. Gol de Trejo. No me lo puedo creer. Gol de Trejo. Empata el partido. El Rayo Valle Cano en este descanso. Vamos a ver si podemos sacar algo rápido. Sebane está en 60. Vamos a cambiar a Sebane. Pero ya. Sebane. Vamos a meter a... No sé. Vamos a meter a Lende, por ejemplo. ¿O qué? Es que meter otro... Podemos meter a González. Pero tampoco juega en el centro. Ay, 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 ay. No sé qué hacer. Vamos a meter a Lende. Vamos a meter a Lende. Puede jugar ahí atrás. Vamos a poner esto un poquito así y ya está. Así y listo. Bueno, es un poco rara esta disposición, pero me va a dar igual. A ver, no, en verdad vamos a jugar como estábamos jugando. Solo que a Lende ahí, este aquí, Rama aquí y Jiménez ahí. Estábamos jugando bastante bien. Estábamos creando huecos. Y la cuestión es defender. La cuestión es defender, que no nos metan muchos más. Suárez, Suárez, Suárez para Martos, Martos para Bebé. Por favor, quitarle el balón, Herrera, Suárez, Bebé. Ay, cómo nos marean. Uy, qué centro, uy, qué centro, Ulloa. Uy, qué centro el señorito Ulloa. Uy, qué centro el señorito Ulloa. Vamos a meter esto así y todo en línea. Podemos meter a Carrillo por este y este lo ponemos un poco más adelante y ya está. A ver qué pasa. Rama también está ahí un poquito cansadito. Parece que van a sacar ellos una falta. Ay, ay, ay. García, la sacamos. No logramos sacarla. Uf, ya pensé que nos metía gol, eh. Ya pensé que nos metían gol, chavales. Vale, nos vamos a llevar una derrotita frente a este Real Vallecano. Este Rayo Vallecano. Efectivamente. Uh, Herrera. Herrera la saca. Ay, qué pena, chicos. Qué pena esa falta. Qué penita esa falta. Nos llevamos una grandísima derrota, chicos. Una grandísima derrota. Que no ha podido ser. Nos hemos puesto por delante y Ulloa, el jugador del Rayo Vallecano, se lleva el MVP. Una penita, chicos. Una penita. No puede ser. No pudo ser. Y ya está. No nos va a pasar mucho, eh. Descender no vamos a poder descender. Pero yo lo que quiero es potenciar a mi gente. A ver si podemos. Oferta de traspasador retirada. Vale, vale, vale. Logroñé. Pero ¿cuántos me han hecho? ¿Por castellano, chicos? Informe del cuerpo técnico. Se han lesionado. Queda poco saldo. Quedará el saldo que quede. Amigo. Consígueme un mejor patrocinador. Y ya está. Consígueme que pueda vender a algún jugador. Y listo. Vamos a darle a iniciar el entrenamiento. A ver si mejoran mis jugadores. Es que fijaros. Entrenan muy poco. Juan P. Jiménez mejora ahí un poquito su valoración. Vamos a dar pausa. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. A ver si podemos mejorar algo más el físico de esta gente. Porque aguantan más bien un poco. Y no hay ninguno. Así que suba. Me parece espectacular que no suban ni Dios viendo el vídeo. No suban apenas nada. Suben más Jiménez que cualquiera de los canteranos que acabo de contratar. Me flipa ese tipo de mierdas. Pero cosas que pasan. Vamos a ver. Estamos ya en día de partido. ¿Qué pasa? Hemos jugado muy... Muy así, ¿no? Muy de sopetón. Varios partidos, ¿no? A ver. Vamos a meter a... Es que está lesionado. Me cago en amar. Pues Nahuel. Calienta que entras. Jiménez. Canella va a ponerse ahí. Y Seone está tocadito, ¿eh? Vamos a darle descanso a Seone. Este puede jugar aquí. Puede jugar aquí. Va a jugar ahí. Domínguez. Carrillo va a entrar por Barreiro otra vez. Y ningún cambio más, chicos. Ningún cambio más. Yo creo que así está bien. Vamos a ver. Vamos a ver un segundito. El calendario. Porque... ¿Cuándo he jugado? ¿Veis? Es que he jugado miércoles y ahora estoy en fin de semana. Se viene el español. Y nos vamos a quedar por aquí, chicos. Nos vamos a quedar por aquí. Porque ya llevamos dos partiditos. Y me gusta que sean los capítulos de dos partiditos. Para que no se hagan muy largo. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Os espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!